Una mañana tú vendrás, y en otros brazos tú estarás El viento nunca cambiará, mi pequeña canción Y siempre, siempre te amaré, con toda mi alma Una mañana tú vendrás Y en otros brazos tú estarás El viento nunca cambiará Mi pequeña canción Pequeña quinceañera Eres tú como el viento Que pasa cerca y después se aleja Pequeña quinceañera Eres tú como el viento Que pasa cerca y después se aleja Y quisiera que sientas lo que siento por dentro Estrecharte entre mis brazos Y decirte Que te quiero con la fuerza Con la fuerza de un volcán Y gritarle al universo nuestro amor Pequeña quinceañera Eres tú como el viento Eres tú como el viento Que pasa cerca y después se aleja Y quisiera que quinceañera Que quisiera que sientas lo que es esto por dentro Estrecharte entre mis brazos Y decirte Que te quiero con la fuerza Con la fuerza de un volcán Y gritarle al universo nuestro amor Oh 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 Gracias por ver el video